¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán la U y Sporting Cristal por la jornada 15 de la apertura 2024, hoy domingo 12 de mayo? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Este choque está causando mucha expectativa, Cristal está primero en la tabla y solo le lleva un punto a Universitario, este partido podría definir quién es el ganador de esta apertura. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para suelo peruano, este choque iniciará a las 6 y 30 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Gol Perú y en streaming por Movistar TV, así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La jornada 15 de la apertura 2024 nos trae un partidazo entre la U y Sporting Cristal. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.